¡Suscríbete al canal! Vamos a ver entonces por aquí, comienzas a atacar a Timado, Split Air por parte de Whisper, comienzas a atacar a Timado de nuevo, Timado es el focus, ¿ah? Schofield retrocede porque sabe que lo pueden matar, cuidado por ahora, Timado, 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 se puede estar muriendo, vamos a ver, Impale en dos segundos, Whisper media vuelta, Whisper, Whisper, Impale, no, 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 y ahí señores, Whisper, first block, para los chicos de Infamuguesa, cuidado con Schofield aquí, dice, no, por favor no me mate, dice Schofield, Mateo dice, estoy fino, ¿ah? Mateo retrocede y creo que se pueden ir por Mateo ahora, Impale, ah, cancela el Impale al final, Schofield, oh, lo esperan aquí, tranquilo, al Tiny, Tiny, hay Carapes, ¿ah? Si desea utilizarla ahora, el Carapes, llega el monito, no, no, esto puede salir más para los chicos de Ego Boys, Double Kill para Chris Brown, que no creo que puede ser hasta un Triple Kill, Timado en problemas, Timado intenta correr, escapamos con la cámara, Triple Kill para Chris Brown, Troll, activa el Battle Trance y creo que a Chris Brown dice, déjame mi kill. Ultra Kill para Chris Brown, caen 4 R's por parte de Ego Boys y todo fue por, quiere ir, pues no, no me digas, no me digas, no me digas que quiere irse por su Rampage, quiere irse por su Rampage, quiere su chocolatito, Chris Brown, Ravage utilizado, espera Schofield, tiene Impale, ayúdame Schofield, le dice, queda congelado Schofield, dice, hermano, ya fuiste. Benja se lleva la racha de Chris Brown, eh, tiene una racha de 6 kills, eh, vamos a ver, Schofield por aquí intenta escapar, Phil, no dice, Matthew, ¿dónde te vas, Schofield? Le dice, cae Chris Brown, cae también Schofield, se sobreexcendieron un poco los chicos de Infamous, querían matar a Benja, pero igual el Kraken Shell lo ayuda mucho, están persiguiendo a Chris Brown también, y miren en la parte de todos, Benja no tiene Ravage, se llevan la tiruna en la parte de todos los chicos de Infamous, Guesa, Benja recibe daño físico y mágico, hermano, tiene el Diaboli Gerig y Pulse Nova, y mira, cuidado, Whisper dice, eh, Epa, Rosta, Nietzsche, y cuidado, Iceblast, Bungles, Strike, y hay Ravage, 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 hay Ravage, Benja sobrevive por ahora con 30 HP, comienza a regenerarse, atrapas a Matthew, Matthew dice, ayúdame, por favor, ya no estoy fino, Benja, Benja, ¿dónde está? Le dice, Benja, dice, yo saco la vuelta, mano, mira, es in pain por parte de Schofield, hay Carapace todavía para frenar, mira, el Carapace por aquí, llega con el Primal Spring aquí, va a soltar aquí, señores, sale el Comando Sur aquí por parte también del amigo Monkey King, lo van a golpear, a este Ancient Apparition se derrite, Raspadilla lo hace, Double Kill para Chris Brown, Triple Kill aquí para este Monkey King en la parte de top 3 bajas por parte de los chicos de Ego Boy. Oh, cuidado por ahora, Schofield, Timado, Rifle Blast utilizado sobre Timado, Timado tiene Battle Trance como último recurso, Timado, lo van a matar, Battle Trance, Iceblast, y boom, impacta sobre Schofield, Timado le cae de nuevo Live, mira, otro Stuma, controla bastante ese Troll, Troll lo puede matar al Monkey King, Monkey King, Monkey King, tiene 18 cargas en el Magi, igual lo va a utilizar, sigue peleando aquí los chicos, Benja, yo utilizo también todo, Ravage utilizado, se puede morir, Matthew, 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 y son muy rápidamente, van a matar al monito, oh my god, pero va a morir al final con el arbolito, ay, esa jugadita, si no hubiese lanzado el arbolito al Tiny, hubiese sobrevivido ese monito, estuvo muy buena también la del Tiny para terminar ahí, con ese, con ese arbolito, si no lanzaba el arbolito, Leo, si no lanzaba el arbolito, se hubiese ido el monito, ah, oh, cuidado, Schofield, 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 problemas, ok, aquí va Karapace, oh, el Stun aguantó lo suficiente, mira, es Impale, atrapa a dos héroes, aguántan los chicos, mira, aguantan lo suficiente, como para que llegue su compañero Wookus Coman, por parte de Chris Brown, va a escapar entonces, Rakey, con esa runa de Haze, por aquí Whisper le dice, se va a morir aquí, Masoku, y aquí tiene que sacar la vuelta rápido, el Tiny, lo van a encontrar, Tiny, no, Tiny, 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 no, Dios mío, el Tiny, Leito, se va a morir Leito, se va a morir Leito, se quedó aquí en este campo de Alpha Wolf, es, es que simplemente Whisper dice, siento que está por aquí hermano, voy a seguir avanzando, Whisper simplemente no dio la media vuelta y dijo, no, bueno, ya se fue, Whisper la sigue, el que la sigue la consiga hermano, disponible, tiene Vladimir Ofrin, cuidado por ahora, adiós Schofield, muere Schofield, Chris Brown, Primal Spring, y se va, hubo Baibo por parte de Schofield, alright, mira, lo encuentran al monito, donde está, mano, le dice monito, monito, eh, so, so, se va el monito, entonces, va sobre el monito, tienen la BKB todavía, monito activa la BKB, Wookus Coman, y van a seguir peleando, no, pero están peleando dentro de Wookus Coman, pelea del Troll, Bone se trae utilizado, se puede morir, Mateo, va a morir, Mateo también, Mateo, teeka y ve al de Troll, apare turno Amigo Timado, comenta golpeando Trabaquilita, amigo Whisper, venía, 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 no, nada, son tres euros abajo, pero todos los chicos de EGO-BOYS, se puede morir un atimado, le pone Schofield and Hammer Timado, no puede golpear a nadie, ahora, hachas giratorias, y este Troll Warlord se va a morir señores, cuatro héroes abajo por parte de los chicos de EGO-BOYS, infamuzgueza, creo que va a estar presionando la tier 2 en la parte de top, 21 a 3 el marcador, el monito, no perdió este yo, no me diga monito, sigue golpeando, Masaku Va a caer A favor de los chicos De Infamous Gaming 22 a 3 el marcador Y ya están llegando A la tier 3 hermano No hay troll 20 segundos Creo que aquí van a perder Rápidamente la estructura Salen los cafés Café aquí junto con el rei king Y Tranquilo Diabólica y digo Utilizado por parte De este Lestrack Se avanzan los muchachos De Infamous Gesa Quieren llevarse ya Este CD Rax Al minuto 23 Se van a llevar La barraca De Rango La de Mili La de Rango La dejan Dicen Bueno Esa va a caer sola Mano Dicen Pobrecito Hay canos Esqueletos Dejan la marca Por ahí Dejó el sexy Pu El pu De la beba Está En paz Escaces Sideral Chiqui por favor No aproveches De eso lo grama Ahora Héctor Otro golpecito Aquí Vamos Vamos A ver Entonces Raking Llega de nuevo El monito De los arbolitos Ahí Mira Hay Snowball Por aquí Van a pelear Con Schofield Schofield Se retira Al final Schofield Gracias A esa Forza Van a pelear De nuevo Con Benjas Cuidado Que hay BKB Disponible Benjas De nuevo Focus a Benja 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 Benjas Bonito El Ravage Activa la BKB Ahora pues Dice Ahora dice Chris Brown Vamos a pelear Hay Wukus Coman Lo va a utilizar Benjas Ya utilizó el Ravage Tienen que retrocederlo Chicos de Go Boys Estarían arriesgando Bastante No hay Ravage Pero aún así Van a seguir peleando Ojo Y por donde también Porque no hay BKB Vamos a ver Le van a dar una chance Recuerda que el Raking Tiene Reincarnation Disponible Vamos a ver aquí Timado Timado está con su BKB También por aquí Llega el Shrack Activa el Diabólico Benja Desde atrás Battle Trunks Activado con BKB Sigue golpeado Activado 1, 2, 3, 4, 5, 6 También pelea Aquí por aquí El amigo Whisper Le va a dar con todo También al Tiny Ice BKB Utiliza por parte de Stinger Muere aquí El Ray Team Pero tiene Reincarnation Van a golpear a Benja Le tiran También el Ray Felt Latzer Por aquí Matthew utiliza el Domo Intenta escapar aquí Junto también al amigo Leo Style Lo mandan a volar El amigo Leo Style También utiliza el Splitter Se va a morir El amigo Leo Style Killing Spree para Whisper También se muere El Tiny Hunter Biker por parte de Leo Style Se va a morir ahora Matthew Sigue golpeando a Matthew Sef, Sef, Sef Sigue lanzando Chris Brown se lleva el skill Y GG Señores En 26 minutos 26 a 3 el marcador Infamous le gana La primera partida A un pasito De esa gran final GG Well played Oh Chupetín Trujillo Mandó estrella Uy juego de Naga Manos Juego de Naga Naga carry Creo que van a perder No es que aprovecha Ahí también el Carapace Oh se puede morir Ahora Matthew Se van sobre la Naga Se van sobre la Naga Y su muy buena Lo que hizo Scofield Se dieron cuenta Scofield le esperó El Carapace Porque sabía que lo iban A golpear suficiente Como para que Las ilusiones ahí También afecten Cuidado por ahora Héctor Héctor Para mí va a caer Héctor El Washbuckle Por parte de Whisper Se quedó sin mana Sigue recuperándose Con ese gran tipo Sigue golpeando a Chris Brown Al final se retira Esta Queen of Pain Dos bajas por parte De los chicos de Go Boy Dos bajas por parte De los chicos de Infamous Gaming 5 a 8 el marcador En 13 minutos de partida Ya está Van a pelear en la parte de abajo Velo de la Discord Utilizada por parte De la Queen of Pain Global Silent Scofield con ese impale Scofield intenta escapar Llegan los muchachos Hay Rolling Thunder Mira justo aquí Vas a matar rápidamente Enixas Asi Sigue la pelea Cuidado Problemas para el Shao Shaman Sale ahí el Wukus Coman Shao Shaman Se puede morir Adiós Shao Shaman Muere a manos De el amigo Stinger Vamos a ver También se muere Masoku Benjas Tiene la arena de sangre Pelea Toma hermano Whisper Dice que fue manito aquí Vamos a ver El Washbuckle Desarma Salmonito Mira No puede golpear Por un segundo Al menos este Monkey Kings Whisper Al final Benjas Se lleva ahí El Killing Esprit Llega Matthew Tiene Shackles Al final Oh my God Se va Chris Brown Al último segundo Mira, mira Matthew Mira Matthew Por aquí Global Silence Oh my God Double kill Para Chris Brown Lanzó ese velo de discordia No pudieron hacer mucho Mira Con un globo Mira, mira, mira Ahí está la combinación Que digo Vamos a ver Benjas La arena de sangre Atrapas Dos ebres Stinger Que sigue peleando Timado En problemas Ahí está Limpey También utilizado Pelea Héctor Problema Para Timado Problema Para Timado Que sigue peleando Llega también Peluca Timado Sigue golpeando Aquí Le están haciendo Focus a Timado Timado Muere Benjas Sigue peleando Double kill Para Benjas Ghost review Utilizado También se muere Peluca A favor de los chicos De Infamuguesa En la parte de abajo Por esas 100 estrellazas Mira, esperan a Scofield Tienen aquí Sentry Oh, pero aún así Scofield inicia primero Oh my god Matan a Shao Shaman Matan al Peluca Si lo vieron Aquí a Scofield Apenas ahí al borde No Tenían esa tier 1 En la parte mid Atrapas a este Silencer Ayúdame mano Le dice Oh Le empujaste aquí a Silencer Silencer Va a morir al final Global Silencer Utilizado Vamos a ver Sigue por aquí Chris Brown Va a llegar Ya, como es Peleamos Dice No, lleva Mi mamá No Nyx Assassin Son of the Siren Vamos a ver Ok Wukus Coman Acá sale la Esa es la combinación Mira Sigue peleando Pero ahí también Tienes a Chris Brown Fuera de lo que es La arena de sangre Sonic Wave Muere Shao Shaman Sigue peleando Héctor ¿Qué pasó? Dice Chris Brown Van a seguir matando Mis compañeros Muere el Monkey King Muere la Naga Muere también Shao Shaman Se puede morir Peluca 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 Va a morir aquí El Shadow Demon Tiene que hacer Buyback Y Double Kill Para Whisper Llegaba rápido Chris Brown Suelta el Sonic Wave Con Aghanim Scepter Y ya lo va a tener Disponible de nuevo Chachos Sigue por aquí Oh Mandas a volar al Shaman 1, 2, 3 Adiós Shao Shaman Muere Shao Shaman Van a comenzar A presionar Esta tier 3 En la parte Milo Chicos De Infamous Guesa Vamos a ver Por ahora Infamous Guesa Siguen golpeando La tier 3 Ya están yendo Por la barraca Los chicos De Infamous Vamos a ver Entonces Héctor Scofield Stinger Y Chris Brown Junto a Whisper Aquí también Desde atrás Espera Pancho Lier Dice todavía 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 No God Review Por parte de Benjas Pancho Lier Cancela lo que es Este Rolling Thunder Uy no 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 Recuerden que la naga No tiene buyback Si la matan a la naga No tiene buyback Naga 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 Muere Naga No hay buyback Señores Aquí problema Para los chicos De Infamous Que viene presionando Bastante Los chicos de Ego Boys Siguen atacando Double kill Para Whisper Señores Tres bajas Por parte de los chicos De Ego Boys Los chicos de Infamous Quieren ir a esa final Señores GG Lanza Matthew Oh my god Aquí queda todo Entonces Para los chicos De Ego Boys Lucharon en esta Lower Final Buena suerte Chicos Dice Leo Style Ego Boys Le dice Adiós A su sueño De ir Al International 2019 Que se va a realizar En China Infamous Versus Pain Gaming Es la final Veo 5 No hay más Después de eso Perú Versus Brasil Solamente Uno Irá a representar A Sudamérica En el evento Más grande De Dota 2 Más de 28 Millones De dólares De Price Pool Van Aj Quieren cerrar Tromp, tromp, tromp Quieren cerrar Tromp, tromp, tromp